El arte dominicano, o sea que para todos nosotros que estamos involucrados en el arte, tanto para los cronistas que son los que nos nominan, y para nosotros los artistas en todas nuestras ramas, tiene una importancia. La gente cree que es fácil como pararte ahí y tener muchas fotos y mucha bulla y en las redes sociales gente que te diga, te ve bien, no te ve bien, te queda bien. O sea, no es un momento fácil, pero yo creo que si tú vas genuinamente a gozarte ese momento, porque tú sabes que no se va a repetir, ningún día se repite igual que otro. Tú te lo gozas y agradece el momento vivido. Pero la verdad es que yo ni pienso en eso, si me lo voy a ganar o no, yo me voy a gozar esa noche. No te pierdas este 20 de marzo a las 7 de la noche. Premio Soberano 2018. Transmisión en vivo por teléfono.